Agradecimiento también a la municipalidad por el subsidio otorgado para realizar el show que vamos a tener dentro de minutos también aquí sobre este escenario. Y un fuerte aplauso también para los alumnos de segundo polimodal que están haciendo en la parte de mozo la atención en la noche de hoy. Bien, aprovechando que tenemos un platito de tiempo también mientras los mozos van preparando el segundo plato. Gracias. 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 Gracias.